¡Hola amigos de YouTube! El jugador Manuel Valda, volante ofensivo de El Nacional, estaría negociando para salir del equipo criollo e ir a la Universidad Católica. Esto es algo inesperado, ¿por qué? Porque simplemente Manuel Valda es un jugador muy importante para El Nacional, una insignia para El Nacional, pero como es obvio, El Nacional necesita dinero, necesita contratar y parece que priorizan la defensa y piensan que pueden conseguir otros jugadores con la plata que llegue de Manuel Valda. Entonces, sí, perderías a un jugador como Manuel Valda, pero podrías contratar a dos o tres de menor nivel, cosa que le conviene muchísimo al Nacional. Entonces, simplemente Manuel Valda saldría de la institución criolla, es un referente, es un jugador que ya estuvo en selección, un jugador que es relativamente joven, de buena pegada, de buen nivel, de buen toque. Esto también es un poquito extraño porque Manuel Valda sí tiene 26 años, ha jugado en equipos como El Granet, Santa Coloma, bueno, un montón de equipos en Europa, pero recaló en El Nacional después. Mide 1.73, es un jugador interesante, podríamos llamarlo, y en La Católica se podría juntar con Diego Armas, Diego Armas podría jugar más atrás, o Manuel Valda más atrás, y en ese punto podrían ver en qué posiciones están. Todavía no es totalmente confirmado este hecho, pero es muy probable que se dé, amigos, muy probable que se dé. La Católica ha hecho los acercamientos, tiene el dinero, tiene el poder adquisitivo, el Nacional necesita muchísimo el dinero, y tocaría ver. Eso es todo, amigos, no olviden suscribirse en la parte de acá abajo, dejar su like, y ahí nos vemos. Adiós. Adiós.